Si se parece a una Kobi, juega con una Kobi. Se suponía que iba a ser una Kobi, pero no lleva el logo de Kobi. ¿Es una Kobi? ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Huertestes en Español, mi nombre es Evan y hoy tenemos una review de las Nike GT-Cat 2. Las Nike GT-Cat fueron uno de los modelos más populares en la NBA el año pasado y uno de nuestros modelos preferidos en cuanto a rendimiento en pista. Y es una zapatilla que recordaba estéticamente mucho a una Kobi. Y no solo se parecía a una Kobi desde el punto de vista estético, sino que en cuanto al rendimiento en pista también era muy similar. Todas las Kobis de Nike son distintas entre sí, pero sí que comparten algunas características que hacen que una Kobi se sienta como una Kobi. En particular, las GT-Cat se parecían mucho a las Kobi 8, así que si te gustó esa zapatilla te debería encantar las GT-Cat. Incluso se sospecha que las GT-Cat iban a ser las próximas Kobi, las próximas Kobi AD, que es el nombre que reciben las zapatillas de Kobi que se sacaron después de él retirarse. Como jugador, tuvo 11 zapatillas con Nike. Y todo después de las 11 es AD, AD, AD. Pero al romperse las negociaciones contractuales entre Vanessa Bryant y Nike, no podrían utilizar el nombre de Kobi y tendrían que reutilizar una zapatilla que ya estaba en el proceso de producción. Y así nació la Nike GT-Cat. Aparte de esto, es una zapatilla, digamos, misteriosa. Porque realmente la zapatilla nunca llegó a venderse en masa. Así que relativamente poca gente ha podido jugar con la Nike GT-Cat. Las uno. Pero en War Test 3 pudimos hacernos con nuestro par gracias a nuestros contactos súper secretos en la Federación Mundial de las Zapatillas. Eso es mentira, pero sí teníamos un par. Y esa zapatilla rindió muy bien en pista. Si queréis ver la review completa, la tenemos en el canal principal y así practicáis un poquito el inglés. Dicho todo eso, ahora tenemos las Nike GT-Cat 2. Y no solo eso, según Nike, tendremos unas 3 y unas 4 también. Pero bueno, las Nike GT-Cat 2 tienen muy buena pinta, así que vamos a revisarlas. Empezando por la suela de la zapatilla. Es una suela bastante peculiar, pero tiene mucho potencial para rendir muy bien en pista. La suela incluye una nueva tecnología de Nike que se llama Smear Traction 1.0, que también alude al hecho de que va a haber una 2.0 y una 3.0. Ahora, ¿qué es Smear Traction exactamente? Es difícil de explicar. Incluso después de haber hablado con el equipo de diseño de Nike que creó la zapatilla. Y coincidentemente también es el mismo equipo que desarrolla el Strobel de Nike. Como podéis ver en el desglose técnico de la zapatilla, la suela realmente tiene como dos secciones. Una sección con un entramado en tacos o en flechas y otro con un entramado un poco más tradicional pero bastante exagerado. Ese entramado, que es esa porción roja de la suela, es donde encontramos el Smear Traction de Nike. Ahora tenemos dos entramados, pero tenemos tres compuestos de goma distintos. Una para el medio pie y talón, luego la goma del Smear Traction y luego la goma de la puntera. Proseguimos. La porción roja o el Smear Traction, a diferencia de las otras porciones, no está anclada al chasis de TPU de la zapatilla. Está flotando, muy entre comillas. Además, la goma de esta zona es mucho más gruesa que en las otras dos porciones y es una goma bastante más blanda. Esto va a permitir que cuando se le aplique presión, el entramado se deforme y agarre mejor la pista. Ahora, eso te podría restar reactividad, pero el entramado en tacos se supone que funcionen como unos tacos de fútbol y muerdan la pista para sacarte de tu movimiento. Además, la goma de la sección de la puntera es de una goma bastante más rígida que la del talón, para darte máxima reactividad. Así que, en teoría, este setup debería darte un agarre estupendo. Pero habrá que ver. Ahora, pasando a hablar de la media suela, realmente no hay nada especial de la media suela. Es de goma EVA, pero realmente es un contenedor y sirve de estructura para encapsular toda la amortiguación que lleva la zapatilla por dentro, que tiene bastante. Ahora, el interior de la zapatilla es realmente donde está toda la magia de las GTCAT 2. Tenemos tres capas de amortiguación. La primera y más importante es el zoom strobel de longitud completa. Esto lo hereda de las GTCAT 1, lo cual es genial porque es uno de los mejores sistemas de amortiguación que hay en el mercado. Y luego, encima de eso, tenemos una media suela drop-in, en este caso de espuma Riat. Esto también lo vimos en las GTCAT 1, pero hay algunos cambios en la media suela de las GTCAT 2. Para empezar, la espuma parece más densa y menos reactiva que en las GTCAT 1, y además es algo más fina y con una forma un poco distinta, lo cual es bastante interesante, porque técnicamente Nike podría haber reutilizado la media suela de las GTCAT 1, lo cual les hubiese ahorrado muchos costes. El proceso de creación de moldes es una de las partes más caras en la producción de una zapatilla. Así que que Nike haya metido tanto interés y dinero en esta zapatilla, pues es remarcable. A la media suela también le han añadido un elemento textil en lo que sería la suela de la zapatilla, que es un detallito pequeño pero bastante importante. Ese textil te va a añadir sujeción en la zapatilla y un elemento extra de comodidad. Estas son las Kobe 8, que también llevan una media suela drop-in, que es esta de aquí. Como podéis ver, no lleva textil en la suela y entonces lo que puede acabar ocurriendo, que en mi caso nunca pasó, es que cuando empecéis a sudar, cuando estáis jugando, que el pie se os resbale y no tenga ningún sitio al que pegarse. Añadir el textil soluciona eso. Luego también el entramado, que aquí es como en escamas, y si tu pie se está resbalando mientras juegas, puede irritar bastante la planta del pie, que otra vez lo soluciona la plantilla textil. Detallitos. Y el último elemento de amortiguación que tienen las GTCAT 2 es una pequeña unidad zumeir en el talón, que es graciosa pero bastante ridícula. Realmente no te va a aportar nada. Pero bueno, estar está. Ahora, el upper está construido con un hilo de TPU, que es un tipo de plástico, que va a permitir a la zapatilla ser muy ligera y estar muy bien ventilada. Además de darte mucha contención al pie, la zapatilla es prácticamente traslúcida y es un setup que por modelos pasados sabemos que funciona muy bien. El único problema es que estéticamente no es el material más bonito del mundo y al tacto se nota un poco barato, pero bueno, aporta mucho en cuanto a rendimiento en pista, así que en ese sentido no podemos quejarnos de nada. La zapatilla mantiene la lengüeta de las GTCAT 1, que estaba construido a 100% en neopreno y es muy cómodo. Ahora un aspecto en el que las GTCAT 2 mejoran sobre las GTCAT 1 es en temas de contención y sujeción. Lo primero, y se puede ver un poquito a través del textil TPU, es un elemento de contención en el interior de la zapatilla. Son esos detalles que se pueden ver en azul. Esto le va a dar un plus muy grande a esta zapatilla en temas de contención y será una cosa que agradecerán los jugadores que hacen cambios de dirección muy agresivos. Segundo, han añadido tres cables de contención en el medio pie de la zapatilla. Esto es un elemento muy importante, especialmente cuando estamos hablando de una zapatilla que tiene una media suela drop-in. Como la media suela realmente no está sujeto a nada de la zapatilla, es muy importante que tu pie esté bien atado a la superficie de la media suela y eso es lo que te van a dar esos tres cables. Si os podéis imaginar, están como tres dedos sujetando tu pie a la media suela. Y por último está la talla. La zapatilla talla fielmente y es ese talla G1 a 1 que te va a dar una muy buena contención en pista. Y por ahora eso es todo. Estoy ansioso por ver cómo está rinden en pista porque de verdad el primer modelo es una gran zapatilla y se merecen un buen heredero. De hecho, las GTCAT 1 es una zapatilla que se parece mucho en términos de rendimiento a una de mis zapatillas favoritas de todos los tiempos, que ya ha aparecido antes en el vídeo, la SCOBY8. Como hemos visto antes, las SCOBY8 también llevan un sistema de amortiguación drop-in. Y es una zapatilla ultra ágil y ultra liviana. Ahora, cuando éstas salieron originalmente, podías comprarlas con tres tipos de drop-in distintas. Primero, que es esta versión de aquí, con un drop-in 100% de espuma, en este caso Lunaron. También había una versión con Phylon y Zoomer en el antepié y en el talón. Y luego otra más, con espuma Cushlon y Zoomer en el antepié y Zoomer en el talón igual. A mí personalmente siempre me gustó más este setup, pero tener la versatilidad de poder elegir la amortiguación que quieres en tu zapatilla es una cosa que yo creo que debería volver. Pero es una cosa que es súper cara para Nike, así que no creo que lo volvamos a ver. Pero bueno, si alguna vez reeditan esta zapatilla a un precio razonable, ya sabéis quién se va a coger dos o tres pares. Y para llevarlas, no para revenderlas. Pero bueno gente, eso es todo por hoy. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la visualización. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darnos un like. Dejadnos un comentario. Dejadnos saber qué os parece esta zapatilla. Es una compra directa para vosotros. Por ejemplo, cuál es vuestra cobi favorita de todos los tiempos. Suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos. Si os veis generosos, darle a ese botón de gracias. Seguidnos en redes sociales y activad esa campanita que sacamos vídeos cada semana. Pero bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.